Saludos, saludos amigos, amigas, ¿cómo andan por ahí? Un placer encontrarnos en este espacio nuevamente, como siempre. Estamos aquí por disfrutar de una gran entrevista. Hoy vamos a hablar sobre los bloqueos energéticos, así que ahí atentos a las preguntas porque van a poder hacer sus preguntas. María Laura Reiner va a ser nuestra invitada de hoy en este especial sobre bloqueos energéticos. ¿Qué son los bloqueos energéticos? ¿Qué técnicas podemos utilizar para liberarnos, para transmutarlos, para sanar? María Laura Reiner seguro la conozcan. Ella es especialista en medicina ancestral, en medicina moderna, en mindfulness. Tiene un enfoque alístico, mediante el cual aborda todo lo que es la salud física, la salud emocional, la salud mental y también espiritual, con el fin de crear un balance, de crear una sanación para nuestro ser. Aquí está conectada con nosotros, así que vamos a ir de lleno a la entrevista de hoy. Recuerden que pueden utilizar el chat para hacer sus preguntas, así que queda habilitado la cajita de preguntas. Está por aquí debajo, es un signito de interrogación en un globito. Dejen ahí su pregunta, si yo puedo visualizarla y transmitírsela a nuestra invitada. Le estoy dando el pase. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? No veo las banderitas, no veo de dónde nos están viendo, que siempre nos ponen ahí sus países y sus saludos. ¡Hola María Laura! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Gonzalo? ¡Bien! Bienvenida a la comunidad. ¡Me encanta que me hayas invitado a tu comunidad! ¡Me encanta! Y cómo sigue creciendo. Así que siempre es hermoso tener más espacios para compartir estas herramientas y compartir estas comunidades para cambiar esta vibración y terminar bien el año. Total, ya estamos en la recta final y se siente, se siente. Parece que los bloqueos se ponen como cada vez más intensos, que empiezan a aparecer más. Sí, total, porque estamos, justo ayer ya hablaba lo mismo, venimos de un año donde fue toda una ola de información que tuvimos que procesar para comprender qué pasaba, pero al mismo tiempo estábamos ahí pendientes de, bueno, cómo se entendía, qué hacíamos, cuál era la dinámica, era como crear una logística, comprender qué hacer, pero ahora teníamos que salir a la calle, tuvimos que empezar a procesar las emociones, lo que pasó el año pasado, cómo procesamos las pérdidas, o de trabajo, de personas, o de no pudimos viajar, estuvimos tanto encerrados, entonces es como que se fue acumulando como una bola de nieve toda esa información, y este año se hizo más intenso porque nos tocó mirar ahí la herida, pero cara a cara, entonces fue tan evidente que es un shock para todos nosotros estar en ese momento, es por eso que, y más fin de año, llegando a fin de año, se revuelven aún más las emociones, las energías, porque, bueno, estamos transitando energéticamente muchos cambios planetarios, cambios individuales, cambios del alma de cada uno, momentos que estamos todos compartiendo, pero también fin de año es un momento de unión, y bueno, eso puede traer movilidad interna. También fin de año lo que trae, no solamente el cierre de ciclos, sino también esto de prepararse para lo que viene, y esa presión que de alguna manera está de, bueno, ¿qué quiero para el año que viene y cómo voy a conseguirlo? Y también eso es como un peso, ¿no?, a veces. Sí, y justo estoy organizando para hacer en diciembre todos los días un tapping o una meditación, justamente porque nos pasa seguramente a todos, no sé si a vos también, pero es como que uno siempre se trata de planear y dice, bueno, el primero del año voy a empezar con un diario nuevo, con objetivos, y yo este año dije, ¿sabes qué? No vamos a empezar nada el primero, voy a empezar el primero de diciembre, porque ya quiero un mes antes que mi energía ya se empiece a modificar para abrirme a lo que viene, sin yo estar dictaminando y cerrándome a lo que yo creo que merezco o lo que yo creo que tiene que venir. Entonces, si yo me empiezo a abrir y a hacer tapping y a quitar todo eso que tengo ahí por detrás, es como que mi energía empieza a vivir las fiestas desde otro lugar. Genial. Lau, para empezar a hablar, el título es técnicas para eliminar bloqueos energéticos, pero quiero arrancar por el comienzo. ¿Qué es un bloqueo energético? ¿Cómo lo definirías? Bueno, en principio bloqueo energético, por lo menos hablemos de energía, que estamos hablando mucho en tu cuenta, veo que hablas mucho de eso también. Bien, ¿y la energía qué es? En la medicina chino, medicina oriental, ancestral, que tiene más de 2.500 años, hablan del chi, QI, y el chi es la energía vital con la que nacemos. Esta energía que nos mueve constantemente, que está en cada célula, que en la medicina convencional llamamos la mitocondria, que tiene esta parte celular que es un órgano dentro de la célula que es lo que genera un motor, ¿sí? Como el motor que mueve toda esta energía internamente. Y esta energía vital, nosotros nacemos con una energía vital, cada uno según la genética de nuestro linaje, de nuestra familia. Pero también, vamos a empezar por esto, porque esto es súper interesante para que entiendan esta analogía, tenemos como una cuenta de ahorro y una cuenta corriente, ¿no? La cuenta de ahorro sería la vitalidad con la que nacemos, que dictamina cómo va a ser nuestra vida y hasta cuándo vamos a vivir. ¿Sí? Que nadie sabe esto. Pero es como que nacés con ese poder, ¿sí? Con ese power. La cuenta corriente sería todo lo que vos te alimentás diariamente. Si vos te sabes alimentar bien, si vos dormís bien, si descansas, si te cuidás, si te cuidás del entorno que tenés, si te cuidás a vos mismo, tenés amor propio, trabajás en hacer ejercicio, te movilizás, tenés una buena alimentación, socializás, estás al aire libre, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hace que tu cuenta corriente no se agote. Entonces no tenés que pedir nunca prestado a la cuenta de ahorro. En cambio, todas estas cosas que nos han sucedido, sobre todo este último año, generó un estrés tan grande, que generó mucha ansiedad, mucho pánico, y a lo largo de nuestra vida, después de los 20 años, en ese momento, hasta los 40, uno cree que tiene energía de sobra. Incluso cuando estás estudiando en la universidad, te quedás hasta cualquier hora a la madrugada, después salís, después te vas a un examen, no dormís por dos días, es como que uno tiene todo eso. Pero hacerlo eso por mucho tiempo, lo que hace es pedir prestado a tu caja de ahorro todo el tiempo. Entonces cuando llegas a los 40, sobre todo para las mujeres, empezamos con problemas reproductivos, con problemas de estrés, menopausia adelantada, para los hombres envejecimiento prematuro, fatiga, dolores musculares, etcétera. Porque eso no es de repente, que la gente dice, uy, de golpe me pasó esto. Bueno, el de golpe es que es la última gota que rebalsó el vaso, pero ¿qué fue llenando ese vaso? Todo eso que yo fui haciendo, que fue generando un desgaste de mi chi, de mi energía vital. Entonces, ¿cómo se bloquea mi energía? De alguna forma, cuando yo no estoy cuidando mi energía, eso permite que se estanque la energía. ¿Sí? Número uno, se empieza a estancar cuando yo no la estoy cuidando, porque no fluye. Y si no fluye, empieza, es como si fueran, a ver, rutas y vías que están todas comunicadas en 12 meridianos, que están constantemente circulando, llevando información a mis órganos vitales, para que todo funcione como una gran orquesta. Pero si yo no presto atención, o por ejemplo no duermo, y estoy irritable, y no me alimento bien, mi hígado va a estar, y sobre todo si fumo, o como frito todo el día, no sé, como cosas que por largo periodo de tiempo, no por gusto, eso me empieza a provocar que pueda tener sensibilidades en, por ejemplo, mi hígado. Y el hígado es el principal de la parte que tiene que ver con la sangre, con el movimiento del chi, con el detox. Eso va a empezar a bloquear el chi de mi cuerpo, porque el hígado, la energía del hígado, es la que mueve todo mi chi, mueve la sangre, y permite que yo no tenga dolores en el cuerpo, y no tenga estrés, y pueda estar mejor anímicamente. Entonces, ya dijimos que es el chi, la energía vital, pero también yo la puedo nutrir a mi energía, sin pedir prestado, y tener una vida longeva, que ahora se habla mucho de la longevidad, de rejuvenecimiento, ¿no? Que tiene que ver con el chi gón, el tai chi. Bueno, ¿cómo rejuvenezco? Cuidando mi energía, vital. Alimentándome, estando al sol, tomando agua. Todo eso me permite estar mejor. Ahora, si yo no hago todas esas cosas, eso genera un bloqueo del chi, ¿sí? Estar, esto es uno, si yo me bloqueo, me quedo sentado en una silla todo el día viendo tele, si no me muevo, si hay sedentarismo, empieza a bloquearse el chi. Se aumentan los fluidos en el cuerpo, empieza a haber edema, o también puede haber bloqueos en la sangre, empieza a haber dolores, calambres, etc. ¿Sí? Eso es uno. Dos, estrés. Si yo empiezo a pensar en todo, mi mente empieza a darle, a darle, a darle, a todas las emociones que están ahí dando vuelta, no las gestiono, no las dejo que se muevan. Todo eso que yo pienso, 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 es como que también drena toda esa vitalidad que yo tengo. Entonces, al final del día, y ¿sabes qué? Hay estudios científicos que hablan que uno inconscientemente es como una trampa de la mente, ¿no? Que la gente en este estudio decían que la gente pensaba que era productiva, haciendo todas estas listas para organizarse, sobre todo al ir a dormir. O sea, bueno, vamos a hacer todas estas listas para ver qué hacemos mañana, ¿no? Todos los días. Y resulta que lo único que hacía era que la gente estuviera completamente drenada, sin solucionar absolutamente nada. Entonces, ahí tenés dos grandes generadores de bloqueo de energía. Y los síntomas del bloqueo, esto también puede ser, lo podemos tomar como un síntoma, esto de, bueno, estoy estresado, reconozco que estoy estresado, ¿esto es un síntoma de que puedo tener un bloqueo? ¿O cuáles podrían ser? Bueno, los síntomas de los bloqueos son muchos, porque depende de cada órgano, cada meridiano. Pero, por ejemplo, si tenés dolor, hay bloqueo. O sea, si hay dolor en el cuerpo es porque se estancó el chip. Si hay inflamación, hay bloqueo. Cuando estás irritable, preocupado, con rabia, ansioso, con miedo, son todas estas emociones que pertenecen a los órganos que al no moverse empezamos a generar mucho foco y darle mucha energía y al enfocarnos en esta energía no permitimos que los demás fluyan. Recordemos que hay una ciclicidad constante de los cinco elementos, las cinco emociones, y las cinco emociones son válidas todas, pero el problema es cuando nos quedamos en una, así fijos, dándole, dándole, dándole eso, y lo que hacemos es no permitir que se mueva y eso genera mucho estancamiento. Entonces, el síntoma va a ser el foco de esa emoción, digamos, que no la permitas moverse, procesarla, sentirla, también eso puede generar un bloqueo. Cuando estás cansado todo el tiempo, estás fatigado mentalmente, el cuerpo está cansado, la energía no se está moviendo, es como si tuvieras el tanque vacío, pero nosotros somos energía y una fuente divina, ¿por qué? Si somos una fuente de energía divina, constantemente sentimos el tanque vacío, bueno, porque todos los días quizás no estamos cuidando de esa vitalidad de la que había al comienzo, entonces no estamos sumando esa cuenta corriente para no necesitar de esta caja de ahorro, estamos pidiendo prestado constantemente, aparte que nos quedamos quietos, no nos movemos, nos enfocamos en las emociones, en el pasado, toda esta mezcla, acordate que es multifactorial, entonces no hay una sola cosa, pero entre nosotros vamos entretejiendo y no nos damos cuenta que generamos como una calle sin salida. Siempre me gusta como darle la vuelta a las situaciones que vemos, como para pensarlas de otro lado, y el bloqueo energético tiene una connotación súper negativa, como que no hay que tener bloqueos energéticos, hay que estar alineados, hay que hacer de todo para que eso fluya, ¿es así o es funcional en alguna parte el bloqueo también? Bueno, cuando hay bloqueo energético, la idea es que, acordate que, bueno, y a todos los que están aquí, vamos a acordarnos que las polaridades, vivimos a veces en polaridades, ¿no? Y es común caer en una polaridad, o sea, somos personas que estamos humanas viviendo esta experiencia y tenemos sorpresas inesperadas que no nos gustan, situaciones que son difíciles y traumáticas, puede haber un accidente, puede haber una pérdida, todo eso son shocks, incluso un parto puede ser un shock, un problema, ¿no? Depende cómo se viva cada uno de todo el pasado y todas esas memorias, aparte también incluso transgeneracional, que ese es otro tema para hablar, pero todo nos conforma hoy y todo puede aportar a que llegar a ese callejón sin salida. El tema es que eso te permita decir, oh, y bueno, qué interesante, mira, me generó este dolor y que ese dolor sea de alguna forma una señal para que te des cuenta que te escuches y digas, uy, vamos a retroceder, agarré el callejón sin salida, reroute, ¿no? Como, ok, GPS, vamos a recalcular, no tengo que ir para otro lado y no te quedes ahí peleándote con el paredón porque lo queremos saltar, salimos del auto, queremos treparlo, nos peleamos con la pared y eso en realidad y eso en realidad es lo que hacemos que nos desgasta mucho, entonces es cuando tenemos esos bloqueos es decir, bueno, a ver, ¿qué hice? Y no por culpa sino para conectarme con mi cuerpo y decir, bueno, a ver, ¿qué hice que no me di cuenta que llegué acá? ¿Qué hice que mi cuerpo está con dolor de cuello todo el día o dolor de hombros y no puedo trabajar o no puedo dormir? Bueno, a ver, vamos a ver mi postura, vamos a ver cómo me paro, vamos a ver si hago ejercicio, vamos a ver si estoy todo el día en la computadora o en el teléfono, vamos a ver si tengo verdaderamente un problema y un desvío, estoy durmiendo mal, tengo que cambiar mi almohada, tengo que moverme más, tengo que estirarme más, entonces uno empieza como a buscar y ahí es donde es la parte más linda porque empiezas a conocerte y ya vas desbloqueando solo eso que se gestó y me encantó lo que dijiste porque verdaderamente los bloqueos o el dolor no es algo verdaderamente malo, lo que está sucediendo es que lo vemos de esa forma, pero el bloqueo o el dolor o la enfermedad o el síntoma nos está queriendo decir que hay algo que no le prestamos atención y el cuerpo ya está llegando a un punto que está gritando, entonces empezó susurrando diciéndote cosas pequeñitas y vos decís bueno, no pasa nada, vamos a seguir, vamos a seguir trabajando, dale, vamos, podemos, está bueno, positivismo, pero llega un punto que el cuerpo te empieza a doler más fuerte, empieza a llamar tu atención más fuerte y ahí es donde hay que prestar atención y decir, bueno, a ver, acá hay algo más que una molestia, hay algo que estoy haciendo que está contribuyendo a esta molestia, ¿qué estoy haciendo? ¿cómo estoy en la computadora mientras estoy hablando por teléfono y peleándome con un cliente? por eso tengo problemas digestivos, siempre que estoy comiendo miro los noticieros que pasan dramas y no puedo digerir mi comida, entonces es darme cuenta de esas pequeñas cosas en mi vida cotidiana, ¿qué hago? que pueden estar sumando a eso, para poder empezar a desenredar eso, yo mismo, cada uno de nosotros. ¿qué nos recomendás para hacer este ejercicio? ¿cuál sería tu paso a paso para poder aplicarlo en nuestro día? porque estas charlas sirven mucho, ¿no? y uno dice, está buenísimo preguntarse el para qué, pero qué difícil cuando uno está transitando una situación conflictiva, frenar y decir, ¿para qué me está sucediendo esto en este momento? ¿qué tengo que ver? ¿qué nos recomendás ahí Lau para poder estar un poco más presentes en ese momento y poder darle la vuelta a esa? Sí, es una excelente pregunta y esto va a ser individual para cada uno, a nivel holístico la medicina que practico es integrar todo el ser, es decir, la mente y los pensamientos y creencias, las emociones que no se procesan, que van al cuerpo, a la biología, que empiezan con síntomas y a la parte espiritual o energética, entonces, creo una fusión individual para cada persona y hago tapping especial para ese problema, para esa persona individual, pero ahora, a nivel genérico, podemos abarcarlo de muchas formas, ¿por qué? Porque quizás alguien tenga algo cotidiano que tenga un inconveniente y podemos llevarlo al plano físico, entonces alguien tiene algo en el plano físico, algo muscular, entonces es simplemente empezar a ver, bueno, a ver desde mi físico dónde siento el dolor, es la primera pregunta, ¿dónde siento el dolor? Entonces, lo primero que les invito es a darse cuenta qué les está pasando, porque por lo general nosotros tratamos de tapar el dolor, entonces si vos empezás a tapar y tenés el hábito de tapar o tomarte algo para tapar o tratar de silenciar eso que te está avisando el cuerpo, tenemos que revertir ese hábito, diciéndole al cuerpo mostrame dónde estás hablándome, qué te está pasando dónde, mi estómago, mi panza, mi pecho, mi cuello, mi cabeza, mi codo, mi rodilla, entonces es poner las manos, primera técnica, pongo mis manos donde me duele, o sea, pongo mis manos donde me duele y empiezo a respirar tres veces profundamente porque la respiración consciente lo que hace es empezar a mover el chi, cuando se mueve el chi estoy impulsando al mismo tiempo que el corazón cree más ondas de presión, expanda su campo electromagnético, impulse sangre a todo mi cuerpo, la sangre mueve el chi y se desbloquea el dolor que tengo, estoy mandando información nueva a todo mi cuerpo, pero sobre todo donde está mi mano, ¿viste cuando uno tiene un, no sé si tenés un sobrino, un hermano o alguien o vos mismo, te golpeás, ¡pum! Y decís, ¡ah! No, te vas a llevar la mano ahí, es algo innato en nosotros, entonces la idea es ir a ese lugar, el primer ejercicio es primero preguntarte ¿dónde me duele para poner en palabras? ¿sí? Identificarlo, aunque parezca obvio, decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? Conversa, llevar las manos a donde te duele, respirar tres veces muy profundo, a ver si empieza a descomprimir todo ese dolor y empezar a darte cuenta del 1 al 10, que es algo que hago siempre con los pacientes, es enseñarles a registrar con el tapping también, del 1 al 10, ¿cómo está? 10 es mucho, 1 es nada, entonces se dan cuenta porque es la forma que invitamos a la mente en el proceso lógico de registrar, ¿no? o calcular, integrando a la mente, decir, bueno, a ver, vamos a calcular, vos ocupate de calcular, a ver cómo va, y yo me ocupo de sentir, y ahí empiezas a darte cuenta cómo vas calmando tu respiración, va calmando tu corazón, va calmando el ritmo de tu corazón, cuando calma tu corazón, se cambian el químico interno, los neurotransmisores cambian, las hormonas cambian, se generan y se promueven fluidos en la parte cerebro-raquidia, en nuestra médula, en nuestro sistema nervioso central, cambia completamente mi estado de estrés a un estado de calma, y ahí todo cambia, yo no tengo que hacer un esfuerzo, porque fíjate cómo yo solamente respirando, conectándome, estoy provocando llegar a donde quiero ir, sin tener que empujar el cuerpo a ir ahí, es como más suavecito y más orgánico, vas fluyendo y date cuenta que cuando haces eso, siempre estás cambiando tu corazón, y si tu corazón cambia, cambia la variabilidad del corazón, cambia también la mente, cambia la frecuencia de tu pensamiento, todo se empieza a ordenar, y entonces se genera lo que se llama coherencia. Ese ejercicio lo puedes hacer en el auto, en un semáforo, en el baño, antes de despertarte, cuando te despertás en la cama, en cualquier lado, un chico antes de ir a un examen, se lo podemos enseñar a nuestros hijos, en cualquier momento, porque si empezamos a ser conscientes de nuestro cuerpo, y que si hay un dolor, hay algo que yo no presté atención, voy a llevar la mano ahí y decir, bueno, a ver, ahora, ¿qué pasa? Y mirarme un poco más sería un paso dos, ¿no? Ponerme frente al espejo y empezar a mirarme, si estoy torcido, no estoy torcida, estoy encorvado, porque todo esto, ¿sabías que, Gonzalo, ¿sabías que hay estudios científicos que hablan que cuando una persona cambia su parte física, su estructura física, cambia la fisiología? Está comprobado que una persona que se encorva constantemente y está doblada de alguna forma, puede incluso detonar un asma, ¿sí? que no va a poder respirar, estás como cerrando tus pulmones y tu pecho. Entonces, también algo físico puede llevar a un cambio fisiológico, un cambio funcional. Entonces, darnos cuenta, es muy importante, porque si te empezás a dar cuenta, empezás a, bueno, voy a ser yo, a ver, ¿qué me abre el pecho? Bueno, voy a ser yo, voy a agarrar un palo. Viste, las señoras que están ahí, como la mamá, agarrás la escoba, te lo pones acá atrás, te agarrás el palo, pones la parte de adelante del codo, te lo pones acá atrás, bueno, abrir el pecho, ¿no? Es como, hay cosas que se pueden hacer en la casa, no sé, creo que tenemos que empezar a ser creativos también, ¿no? Me da risa, porque Aldana dice, todos acomodándonos mientras vemos el vivo, todos abriéndonos, y es verdad. Bueno, y pienso, ¿no? Esta reflexión que hicimos de encorvarnos, inevitablemente estamos todo el tiempo haciendo esto, ahora, y hago este gesto porque esto es un móvil, ¿no? Digo, estamos, todo el tiempo así, ¿a dónde nos llevará esa postura? Bueno, no, es genial lo que acabas de decir, porque yo hice varios posts de eso, ¿qué pasa cuando nosotros estamos con el teléfono? Primero estamos, les voy a decir algo muy importante, si vos estás mirando hacia abajo, que estás inclinando tu cabeza, no sé, 30 grados, o más, lo que estás haciendo primero es que cuando mirás todo el tiempo para abajo, fisiológicamente, o endócrino, a nivel endócrino, a nivel mental, impulsa a que pienses, estés más triste, que pienses más negativo, que te baje la vitalidad, es como que te vas hacia adentro, ¿sí? Porque, fíjate que en la programación neurolingüística dicen, mirá para arriba, mirá al cielo, abrí tu cuerpo, ya haciendo eso, o incluso sonriendo, que te pones una virome, si no puedes sonrir, pero sonriendo simplemente, tu cuerpo sabe que sonríes y cambia tu química, lo mismo pasa si todo el tiempo miras para abajo, tu cuerpo dice, bonita, acá hay tristeza, acá está pasando algo, acá hay un problema, ¿no? Estamos todo el tiempo invitando a mirar hacia abajo, por eso yo digo a mis hijas que se agarren, les pongo todo el tiempo que compré unos stands y les dije, pon el teléfono ahí, y dice que no mira la tele, el YouTube, no mires en el teléfono, justamente para no estar todo el tiempo invitando a estar triste, ¿no? Porque qué pasa, cuando estás triste, ¿qué haces? Miras para abajo, algo no te interesa, ¿qué haces? Miras para abajo, ¿sí? ¿Te sentís mal o te sentís culpable, te sentís con pena, miras para abajo, el cuerpo sabe que cuando miras para abajo estás relacionado con todo eso, entonces estás activando eso, porque estamos programados, entonces número uno, dense cuenta, esto es clave y clave para todos, porque cuando te empezás a dar cuenta, vayan todos a comprar un trípode, me pongan ahí el teléfono cuando cocina, ¿no? ¿no? ¿verdad? Ay sí, o libros, como yo hago, que empiezo a montar libros, algo ahí atrás, para mirar hacia arriba o a la misma altura de la cabeza. Eso es número uno. Dos, lo que sucede también es que la cabeza, cuando estás mirando el teléfono, estás no solo inclinando tu cabeza, o sea, estás rotándola hacia abajo, sino que estás llevándola hacia adelante. Cuando la llevas hacia adelante, estás también inclinando tu cuello. Eso pierde la curvatura de la cervical. Ahora, no solo pierde la curvatura de la cervical y se puede rectificar tu cervical, sino que se empieza a tener un dolor terrible en los músculos porque estás estirando y tironeando esos músculos que no quieren estar estirados todo el tiempo y van a empezar a dolerte porque te van a decir, hey, me estás tironeando, no me gusta estar así. Ese es el dolor que tenés cuando estás tirando. Tercero, la cabeza, cuando estás hacia adelante, tiene un peso, no sé si es 20 o 30% más que si está en este lugar alineada con tu cuerpo. Entonces, empieza a cambiar toda tu columna. Puede darte problemas lumbares, problemas en la caja torácica, problemas en las caderas, pues estás cambiando cómo caminas. Entonces, fíjense, todo, si ustedes lo miran, miren, porque a mí me encanta hacerlo así holístico, lo empiezo a ver desde todos los lados y digo, una cosa tan pequeñita como mirar el celular el día entero, miren todas las cosas que pueden hacer. Entonces, no digo no mirar el celular, digo tomar recreos, observa tu cuello cómo está, que tu cuello no esté hacia adelante porque te va a generar dolor, eso es inevitable, va a ocurrir. Entonces, quédate más derecho, trata de estar sentado en una silla, pónetelo en un trípode, pones unos libros y no tienes un trípode y pones algo atrás que se sostenga a una altura parecida a tu cabeza y tomar recreos, tomar recreos y hay algo que yo hago que también tengo un videito en mi Instagram que es, no tengo acá para mostrarte, pero agarra una toalla, porque esto también lo puedes hacer casero, doblas la toalla, el toallón para bañarte y lo enrollás, ¿sí? Y lo colocás acá, fíjate que en la curvatura que tenés acá te colocás el toallón y llevas la cabeza hacia atrás y te acostás en un mat o en un piso, no en la cama, en el piso duro, porque en el piso duro, por eso el Shavasana es en el piso, que es la posición de yoga, porque todos los huesos y todos los músculos se relajan en una superficie dura, y ahí es donde el cuello empieza a relajarse y estos músculos dejan de estar en espasmo, llamándote, diciéndote hacer algo por mí, ahí como que todo se calma, así que él le dio unos cuantos tips y esto es tan importante porque vivimos con el celular. Sí, sí, totalmente, bueno, volviendo un poco a lo que son técnicas, si bien ya has nombrado, ya has dado consejos, ¿no?, de, bueno, cómo reconocer y demás y has nombrado del tapping, claramente, ahí también hay que pasar, ¿cuáles son esas técnicas que nos ayudan, cuáles podrías nombrar a generar un desbloqueo, ¿no?, cómo a transitarlo. Bueno, entonces primero y antes que nada lo que pueden hacer todos en su casa es moverse, o sea, lo que, en la medicina oriental lo que hablan ancestralmente es que cuando el chis se estanca empieza la enfermedad, es muy fácil, entonces acuérdense de eso, si nos quedamos estancados empieza el bloqueo, entonces ir a mover, ir a caminar, anda a caminar con tu perro, anda a la vuelta a manzana, a buscar el pretexto de ir a comprar tres veces a la esquina, o unas cuadras, anda y volvé, moverse, moverse, por lo general mucha gente y veo en muchas oficinas muchas personas que están constantemente más de ocho horas sentadas en una silla y comen en el escritorio, entonces el cuerpo empieza con muchos dolores, así que el movimiento va a ser número uno, puedes ir a correr, depende de la personalidad, te va a gustar correr, eso va a descargar también ese exceso de energía, o necesitas yoga, cada uno va a tener entre ahí están todos los grises de los movimientos que te gusten hacer. Después de eso, probablemente bailar, súper divertido, así que se ponen músicas a la mañana, lo puedes empezar a hacer y mover sobre todo, siempre digo que hacemos en Tai Chi Chi Gong, empezar a mover todas las articulaciones más grandes, que son los hombros y las caderas, entonces si moves los hombros y las caderas, empezás a mover todas las glándulas linfáticas y empezás a generar también detox en todo el cuerpo, ¿sí? Eso está bueno. Entonces ahí, movimiento. Segundo, empezar a respirar porque moves internamente todos los fluidos del cuerpo, eso ya lo hablé también, pueden ir a ver todos los videos de respiración consciente, de cómo se hacen, cómo son las fases, etcétera, y qué químicos estás creando cuando activas cada fase. Tres, me encanta el tapping, ¿por qué? Porque el tapping lo puedo hacer en el auto, en el semáforo, en cualquier lado, y hay varios tipos de tapping que hago. Uno es de cortezas, que hoy podemos hacerlo, porque ese es el tapping que vamos, es parte como un neurotapping, es como un protocolo donde vamos recorriendo todas las cortezas cerebrales en la primera fase, porque esta es la parte de más actividad neuronal, ¿sí? Es muy importante esto. Entonces, activamos esto y al mismo tiempo lo que estamos haciendo es coordinar a nivel vertical, ¿sí? Todos los ventrículos del cerebro, todas las funciones, pero también a nivel horizontal, el hemisferio izquierdo y derecho, que tienen funciones diferentes, que a veces se queda bloqueado uno, porque tenemos que, por ejemplo, la gente que está en analítica y tiene un trabajo así, no puede conectar con las emociones, con la creatividad, no puede soltar, porque está entrenado a estar midiendo todo, controlando todo, ser metódico, ordenado. Entonces, aquí equilibras ambos hemisferios y permitís integrarlos. La segunda fase de ese tapping que luego vamos a hacer es, cuando se hace tapping, hacer con la mano el tapping de los tres cerebros para crear coherencia de la mente con las creencias y el funcionamiento. El corazón, que tiene su propio cerebro, el corazón puede crear, puede recordar, puede pensar, puede organizar, puede enviar información a la mente, ¿sí? Es como si fuera un propio cerebro, no necesita el cerebro para funcionar. Y luego el intestino que está arriba del ombligo que es el tercer cerebro. Entonces, hacemos tapping en estos tres centros mientras recorremos las cortezas para que cada cerebro chequee qué está pasando acá desde su mirada, ¿sí? Entonces, desde la mente, ¿qué pasa acá? Desde mi corazón, ¿qué pasa acá? Desde mi intestino y la parte más visceral, ¿por qué? Porque es desde la biología, de lo que es la descodificación, o la parte del bodito, que enseño mucho, hay un programa que baja el cuerpo. Entonces, también necesitamos conectar con ese programa que nos está mostrando al cuerpo, que es la parte más visceral, ¿no? La parte biológica o de supervivencia, que es la que está ahí, estancada. Mientras tanto, vamos respirando. Entonces, tiene como sus procesos, pero esa es una gran técnica. El otro tapping que enseño siempre es el tapping de los puntos de acupuntura, que hice una modificación del EFT, agregando otros puntos de acupuntura que son importantes y claves para mí porque son el del soltar y el del control, que son temas muy del día de hoy y que no estaban en el protocolo. Entonces, yo los guío también en frases, por ejemplo, de creencias negativas que te pueden impactar y generando una frase positiva de alguna forma motivadora para conectar con la verdad que hay dentro. Ahora, me preguntan cuando hago este tapping, muchas veces me preguntan, en el primer tapping no se habla, no necesitas hablar. El segundo sí requiere o una guía, o hacer un seguimiento, o saber un poquitito cómo seguir con los puntos y qué decir porque cada punto tiene un significado diferente, tiene un meridiano diferente, tiene un órgano diferente y va a tener que ver con una creencia diferente. Entonces, eso es lo que podemos ir haciendo con esos tapping. Bueno, hay muchísimas técnicas, digitopuntura también, este es el punto analgésico de todo el cuerpo. Entonces, imaginate que con este punto podemos calmar el dolor en el cuerpo entero. La digitopuntura es buenísima, obviamente acupuntura y que donde sea que estén, yo estoy en Miami, pero si no, busquen un buen acupunturista licenciado que sepa y que pueda generar esto porque esto es lo más rápido, somático que existe, es decir, una posición de acupuntura porque en el momento si alguien sabe qué puntos tocar, porque hay muchas escuelas de acupuntura, si sabes cómo hacerlo y qué combinación, en qué, cuánto tiempo y qué puntos la persona libera las emociones, cuántas pacientes vienen y lloran y quitan esa emoción y me dicen, no sé qué me pasa y digo, bueno, estás quitando tu bloqueo y se van como nuevos. Excelente, Lau, antes de, quiero que hagamos este ejercicio de tapping para llevarnos este regalo hoy, pero antes quiero preguntarte un poco porque dijiste al pasar que en diciembre vas a hacer una sesión de tapping por día o algo así, contanos un poco qué se viene ahí en tu cuenta a futuro. Sí, bueno, viene, se viene, bueno, eso es lo primero que se viene, de diciembre 1 al 30, así el 31 lo dejamos para prepararnos para la fiesta, voy a hacer 30 días de videítos y mensajes para poder empezar a conectar y a liberar estas energías, para hacerlo con una frecuencia, constantemente, el otro día compartí un video de YouTube y voy a empezar a tratar de grabar como cápsulas de 5 o 10 minutos donde todos los días alguien pueda acceder y tener un seguimiento todos los días y empezar a conectar con estas energías de gratitud, de sentirte pleno, de empezar a conectarte, cuando hablamos de conexión y no sé si te pasa también con todas las personas que estás hablando, muchas personas me preguntan qué significa conectarse, es como que es difícil para alguien que recién comienza a entender cómo hacerlo, entonces con estos videítos es haciendo este ejercicio uno ya se conecta y no necesitas empezar a entender desde la lógica qué significa eso porque lo sentís en tu cuerpo y luego voy a tener el reprogramo de tus pensamientos que ya va a venir la sexta edición estoy tratando de grabarlo para que quede accesible para todos y cambiar el formato así ya la gente puede empezar a acceder y tener los videos así que bueno voy a empezar a programar eso tengo muchas cosas que se vienen así que en principio genial muy bien genial bueno regálanos este pequeño tapping guiado así nos llevamos esa sorpresa ese regalo también dale 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 bueno al principio yo te sigo siéntense descrucen las piernas así no cruzamos el chi ni ningún meridiano tratamos de sentarnos derechos la ideal es estar sentado porque tenemos que ir recorriendo todas nuestras cortezas toda la parte de la cabeza si a alguien le molesta puede apoyar los codos en la mesa la idea es empezar a respirar profundo inhalando por la nariz y vamos a exhalar por la boca como si estuviéramos soplando una vela y la idea es empezar a calmar toda esta ansiedad y te acelere inhalo profundo y cuando exhalo soplo como una vela toda esa tensión que estoy cargando todo el i esos pensamientos esa contracción lo que voy a hacer ahora es tomar una mano y no importa qué mano y la voy a llevar a la base de mi cuello que esa es la primer parte de las cortezas con esta mano voy a recorrer toda mi cabeza y con la otra y no importa cuál voy a hacer el tapping esta mano siempre va cambiando y esta va a ser lo mismo voy a inhalar profundo por la nariz cuando voy a mi cabeza y antes de exhalar voy a bajar mi mano al corazón y voy a soplar muy fuerte y voy a ir a mi abdomen es decir que cuando exhalo lo voy a hacer en dos partes corazón e intestino o lo voy a hacer otra vez inhalo profundo exageradamente y exhalo exageradamente y voy al intestino ahora voy a subir mi mano una segunda posición inhalo profundo inhalo profundo y bajo la mano al corazón y soplo muy fuerte para soltar y ahora voy al intestino vuelvo a hacerlo una vez más inhalo muy profundo porque mientras vamos recorriendo le vamos diciendo al cerebro que chequee todos estos espacios bajo la mano al corazón soplando y liberando desde este espacio todo lo que esté estancado que hablamos hoy del chi estancado para que se mueva voy al intestino tercera posición es acá arriba en la cabeza inhalo profundo voy arriba de mi mano expando todo mi ser cuando exhalo bajo mi mano libero suelto esos pensamientos esa contracción ese dolor otra vez vuelvo para que esos pensamientos se recalibren inhalo profundo por la nariz exhalo cuando bajo mi mano al corazón y voy al intestino ahora voy a la parte prefrontal que es muy importante porque esta es la parte que utilizo para tener nuevas ideas salirme de la negatividad ser creativo inhalo profundo exhalo voy a mi corazón y voy a mi intestino otra vez voy a inhalar profundo hago tapping tapping en mi cabeza exhalo voy a mi corazón y a mi intestino ahora voy a poner mis manos arriba de mi oreja desde la siena hacia atrás exactamente así porque esa es la parte límbica emocional donde está la amígdala que guarda todos mis traumas voy a soltar una mano mientras hago tapping en la cabeza inhalo muy profundo porque esta es la parte emocional y bajo mi mano para soltar esas emociones de mi corazón no callo que haya quedado estancado esas visualizaciones esas imágenes exhalo mientras voy al intestino pongo mi mano nuevamente trato de pensar algún trauma algo que tenga fijo en mi mente algo que me duela emocionalmente inhalo profundo y lo suelto cuando voy a mi corazón y a mi intestino pongo mis manos en mis piernas voy sintiéndome mi cuerpo cómo está cómo está mi cabeza de 1 al 10 qué cambió de cuando empecé hasta ahora 1 es nada 10 es mucho es decir mucho dolor mucho pensamiento angustia cualquier emoción que tengas en su máximo máxima expresión y 1 es casi nada entonces voy registrando cómo empecé y cómo me siento ahora si todavía puedo pensarlo de la misma forma si todavía mi cuerpo está tenso o está más relajado si tengo bostezos es un buen síntoma porque eso significa que estoy liberando el chi el estancamiento puedo tener bostezos puedo estar ladriñando puedo estar con escalofríos con sensaciones en el cuerpo sudando con cosquillas en las manos en partes del cuerpo cada uno tiene sensaciones diferentes eso significa que el chi se está moviendo eso es una confirmación que desbloqueamos lo que estaba estancado excelente gracias yo tenía muchas ganas de bostezar pero no lo hice porque dije voy a quedar horrible con la boca cambia si no pero pasa eso porque mientras estamos haciendo la charla estamos moviendo energía también y eso pasa mucho que la gente les empieza a bostezar o se tiene que tocar o algo y eso es parte de que ya estamos limpiando si eso está algo mucho que hago cuando lo hago los vivos empiezo a mover energía ya desde el momento que empezamos a hacer toda esta charla entonces cuando hacemos el tapping es como empieza a soltar todo excelente Lau nos pregunta Aldana si se puede realizar el tapping acostado se puede realizar el tapping acostado se puede realizar sentado la idea es que cuando estás sentado lo que te permite es alinear un poco más tu cuerpo sobre todo el tapping de las cortezas y para ser más consciente de tu cuerpo que está pasando cuando uno está acostado es como medio raro mover las manos pero lo puedes hacer igual porque la idea es empezar a acostumbrar el cuerpo a hacerlo yo diría la mañana para que después de tu noche de descanso quizás si no dormiste bien tuviste un mal sueño estás con preocupaciones empiezas una mañana refrescándote digamos refrescando tu cerebro como reseteándolo como hacerte un baño que te cambia la energía bueno eso es para el cerebro un reset como reiniciar la computadora y a la noche lo que te permite es que después de todo tu día puedas hacer otro reset para ir a dormir y descansar entonces todo el tiempo le estás diciendo al cerebro que hay una forma de generar como ese baño de relajación para mi cuerpo algo para la mente para que reinicie y se recalibre y pueda ir a dormir y descansar o pueda activarse y comenzar un día desde otro lugar ¿sí? no desde todo lo que traes desde la noche anterior ¿no? porque siempre estamos acarreando todo esto y con esto nivelas todo el tiempo lo estás nivelando otra vez te da una chance de bueno ahora empecemos otra vez excelente ¿qué significa el golpe? ¿cómo lo definirías? el tapping esto es algo ancestral que se utilizaba en la medicina china en la parte también del yoga cuando estamos haciendo tapping estamos impulsando el centro energético estamos creando y despertando ese centro energético del corazón Anahata que es el cuarto chakra también en la cabeza Duveinte que es el punto o el chakra séptimo chakra o el tercero ¿sí? o el centro energético del estómago en la medicina oriental entonces la idea es que en estos tres centros estés despertando la energía al mismo tiempo y eso crea coherencia ¿por qué? porque cuando vos estás generando estos golpecitos imagínate un lago espejado y que vos tires una piedrita que empieza a ser esas ondas esas van a llegar hasta el borde del lago eso habla de la expansión de las ondas que no vemos de energía y nosotros tenemos un campo electromagnético aparte de todos los fluidos y esos fluidos como en el lago también se mueven y si yo estoy tocando así estoy creando esas mismas ondas como en un lago perfecto empezando a generar esos movimientos internamente creando ondas de presión moviendo la energía interna y también externa y empieza a crear coherencia en este centro en este centro y en este centro en los tres eso crea una coherencia después porque es como que los tres empiezan a hablar del mismo idioma excelente excelente explicación Lau gracias por este encuentro por todo lo que nos has regalado toda la información que nos llevamos de aquí decirle a la gente que quedan diferidos y que lo van a poder disfrutar y volver a hacer el ejercicio las veces que quieran y bueno darte la palabra para que te despidas bueno a todos aquí festejamos Thanksgiving que es el día de acción de gracias así que bueno les mando a todos mucha gratitud que es la energía que estoy compartiendo ahora la energía la gratitud eleva la frecuencia cuando tenés gratitud te cambia químicamente estudios científicos habla que te cambia la química interna de tu cuerpo cambia todo cuando tenés gratitud entonces empezar con una frase todos los días les deseo todo lo mejor para este fin de semana y las mejores fiestas bueno gracias Lau muchísimas gracias gracias por sumarte por transmitir y expandir tu información también te libero y me quedo un minuto con la gente para darle información gracias saludos a todos chau chau adiós bueno amigos gracias por estar ahí del otro lado como siempre los estuve leyendo aunque iba muy rápido pero los estuve leyendo esto lo van a poder disfrutar en nuestro Instagram Despertando con Gonzalo y también en YouTube Despertando con Gonzalo así que guardo guardo siempre sus comentarios sus corazoncitos y todo aquellas acciones que hacen que esto se expanda y que nos ayuden a que llegue a más a más personas esta información los me gustas los comentarios compartirlos y demás suscribirse a nuestros canales gracias a todos por estar ahí del otro lado para mí siempre un placer acompañarlos espero que les haya resonado esta información que les haya hecho bien este ejercicio que hemos realizado y atentos a nuestras redes porque dentro de muy muy poquito les voy a estar informando cuál es la próxima entrevista que se viene que tiene que ver también con la energía y la vibración vamos a hablar un poco de eso y sobre todo con una herramienta como la radiestesia bueno ya dentro de poco les voy a les voy a hablar un poco les voy a informar un poco más gracias a todos y hasta la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.